¡Voy! Mamá, Ceci, qué pena, voy de salida. No irás a ninguna parte, Irene, antes tendrás que oírme. Adelante, empiecen el juicio. ¡Perfecto! Acabemos con la zarta de mentiras en la que hemos vivido durante tantos años. ¿Cómo pudiste ocultar que eres la madre de Elvira? ¿Cómo te atreviste a abandonarla? ¡Tú eres nadie para juzgarme! Soy quien dio un hogar a tu hija, quien impidió que fuera a parar a un orfanato. Me cuesta trabajo creer que hayas sido capaz de renunciar a tu propia sangre, de ocultar una hija tuya como si fuera una vergüenza. No tienes sentimientos, no tienes entrañas. Quiero que brote de ti una palabra que me muestre que tienes corazón. Tú siempre me has visto como el error más grande de tu vida, mami. Siempre he estado en segundo lugar. Eso no es verdad. Te he tratado tal como tú me tratas a mí. Con la misma desconfianza. Con el mismo recelo. Y siempre he esperado una señal. Algo que me indique que cambiarás. Que estás dispuesta a convertirte en la hija que siempre he deseado. Pierdes tu tiempo conmigo, mami. Para hijas modelo ya tienes a Cecilia. Es tan perfecta que como premio le regalaste al hombre que le gustó. Sin importarte que yo lo amara. ¿Me acusas de que yo sabía lo que había entre Agustín y tú? Era evidente. Era obvio que él y yo estábamos enamorados. Cuestión que no le importó a ninguna de las dos. Fue Agustín quien se acercó a mí. Mi madre no tuvo nada que ver. Y lo único que yo sabía es que eras novia de Álvaro. Me hice novia de él como premio de consolación. También ahí me conformé con lo que tú desechaste. Mientes. Jamás fui novia de Álvaro. Eras tú la que tenía un compromiso con él desde antes de que Agustín llegara a Guadalajara. No hables de lo que no sabes. Entonces debiste haberme dicho lo que había entre Agustín y tú antes de que me casara con él y hacer el ridículo con mi despecho. Tú debiste haberte dado cuenta. Pero no, ¿cómo? Siempre ocupada con tu vida social. No te diste cuenta siquiera de mi sufrimiento cuando supe que ibas a casarte con él. Si hubieras tenido la confianza de decirme lo que había entre Agustín y tú, yo me hubiera hecho a un lado. Cualquier cosa antes de ser tu rival. De verdad, Irene, no me habría comprometido con él. Qué generosa resultas ahora. Pero en esa época estabas perdida por Agustín. Jamás hubieras renunciado a él para permitirme recuperarlo. Eso no lo puedes asegurar, Irene. No. Lo mismo hiciste con Esteban. ¿Por qué no se lo dejaste, Elvira? ¿O me vas a salir con qué? Tampoco te diste cuenta que ella lo quería. Irene. Sí, mamá. Venían a oír verdades, ¿no? O prefieren la hipocresía cordial con la que siempre nos hemos tratado. La verdad, entonces. Entre Elvira y Esteban jamás hubo un compromiso. Si Elvira te dijo lo contrario, mintió. Yo renuncié a él varias veces, a pesar de que para Elvira Esteban era solo un capricho. ¡Qué buena eres para conocer los sentimientos ajenos! ¿Quieres conocer los míos? Te odio. Irene. Sí, sí, te odio. Me quitaste todo. El cariño de mi padre, el de mi madre. Siempre recibí las migajas de lo que tú dejabas. ¿Qué estás encendiendo, Irene? No, mamá. No, no me voy a callar. Toda la vida ustedes se pusieron de acuerdo para marginarme, para herirme. Nunca les importé. Eso no es cierto. Ah, no, mamá. Lo mejor siempre fue para Cecilia. Aquí le dieron el mejor coche, el mejor vestido, la mejor fiesta, el viaje más increíble. Te dieron todo a ti porque eras la mayor. Porque eras la más bonita. Nunca estuve consciente de que te hiciera daño. Mira, solo toma en cuenta algo. Todos los privilegios que me achacas, yo no los pedí. En todo caso, cúlpame a mí. Por lo que veo, fallé. Así que yo soy la responsa. Claro, mamá, defiéndela. Una prueba más de lo que estoy hablando. Ustedes dos siempre han sido y serán cómplices. Tal vez tengas razón en que no fui la misma madre para ti que para Cecilia. Lo reconozco. Pero tú tuviste mucho que ver. Ah, sí, sí. La culpable soy yo. Siempre fuiste insolente, descarada, rencorosa, ingrata. Nunca te pude dar gusto. Nada era bastante para ti. Sí, siempre tenías que competir con Cecilia, sentirte por encima de ella. Tú me obligaste a competir. Yo solo quería acercarme a las dos, ganarme el cariño de mis dos hijas. Pero a ti nunca pude darte gusto con nada. Todo te desagradaba. Nunca imaginé que desde niña guardaras tantos resentimientos contra mí. Debe haber sido terrible. Te compadezco. No necesito tu lástima. No acepto tus razones, Irene. Pero las comprendo. Lo que me rehúso a aceptar es que hayas abandonado a tu hija. Eso sí me parece reprobable, monstruoso. Desde tu posición es muy fácil recriminarme. Pero tú qué sabes lo que significa ser una madre soltera cuando perteneces a una familia ejemplar. Todos hubieran pegado el grito en el cielo empezando por ti, mamá. No me juzgues por lo que nunca te atreviste a enfrentar. Ay, me hubiera dolido, sí, mucho. Pero jamás te hubiera desamparado. Eres mi hija. Y si hiciste de tu vida un infierno al enamorarte de un hombre deshonesto, cúlpalo a él, no a mí. Sí, un infierno. Un infierno que compartí con Cecilia en todos los sentidos. ¿Qué quieres decir? Poco antes de la muerte de Agustín, él y yo manteníamos relaciones. Íbamos a vivir juntos. Y también eso lo impediste. ¿Voló por tu culpa? No, no, eso no. ¿Qué pasó conmigo? Su última noche. ¡Cállate! ¡Cállate, ya descarga! Estás viendo Retrato de Familia. Y al finalizar, los ricos también lloran. Después, una luz en el que su familia es perfecta y feliz. Su hija, ya no está casada, ya ha vivido un infierno por culpa de su hermana. Él, solo trataba de ayudar y acabó peor que todos. Y él, ya ni siquiera está, pero sigue causando problemas. Ella, llena de amargura, no se detendrá hasta vengarse completamente. Mientras los nietos se han dividido en dos bandos, la razón y la locura. ¿Podrá ver un nuevo retrato de familia? No te pierdas el gran final, viernes 2 de mayo, por Telenovelas. Cuando regresé y descubrí que Agustín se había comprometido contigo, me quedé callada. Ya tenía tres meses de embarazo. ¿Qué podía hacer? Reclamarle su abandono, su deslealtad. Hablé con él, se burló de mí. Dijo que era mi problema. Me contó cómo Cecilia se le ha ganado su voluntad, su cariño. Yo quería volverme loca. Juré vengarme, juré hacerte pagar por esto. Jamás quise que mamá pagara la cirugía para que les ofrecieran estas cicatrices. ¿Sabes por qué? Para no olvidar jamás lo mucho que ustedes me hicieron sufrir. Nosotras no. Tú misma, Irene. Elvira, ¿por qué dañarla a ella? Era un bebé inocente. No creo que haga falta repetir la historia. Candelaria debe haberlo hecho. No es de nosotras de quienes te has vengado, Irene. sino de Elvira. Sí. De Elvira. Aprovechando su rivalidad conmigo, al igual que a Agustín le envenenaron el alma. Ambos la utilizaron y lo único que lograron fue llenarla de rencores. Es verdad. Por eso miente, por eso calumnia. pero la verdad saldrá a flote porque yo no voy a dejar que Esteban se pudra en la cárcel ni por ti, ni por ella, ni por nadie. ¿Vas a atacarla por salvar a Esteban? ¿No dijiste siempre que la querías tanto? Está embarazada y muy delicada. No voy a permitir chantajes. No voy a detenerme por eso. la responsabilidad de lo que le sucede es tuya, Irene, no mía. Yo he cuidado a Elvira desde que murió Agustín y yo la crié, yo la cuidé, le di mi cariño. Es más hija mía que tuya. Y es tiempo de que Elvira sepa la verdad. Que ella elija. No quiero que Elvira sepa nunca la verdad. No me quite su cariño. No lo hagas odiarme. Es lo único que tengo. Tiene que saberlo. No. Por favor, Cecilia, por favor. Entonces, díselo tú, Irene. No. Esa revelación la afectará muchísimo. Ella cree que su madre está muerta. Así es mejor para todos. Si de veras la quieres, si realmente la ves como tu hija, guárdame ese secreto. Está bien. Jamás lo sabrá por mi boca. Mi hija, como tú la has reconocido, no sufrirá por mi causa. Te espero en el coche, mamá. Hija, aún estás a tiempo de rectificar. Aún puedes pedirle perdón a Elvira por lo que hiciste y tratar de recuperarla para llevarla por el buen camino. Si de veras la quieres, hazlo por ella y por ti. Mi vida me rechazará, me odiará. Si lo haces, será una carga para su conciencia, no para la tuya. Y convéncela de que retire la demanda en contra de tu hermana. Es una injusticia, una infamia que tarde o temprano la vida le cobrará más. ¡Malditas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!